Baja California Sur es un paraíso. Posee una de las mayores biodiversidades de la Tierra. Hoy, este paraíso enfrenta una gran amenaza. La megaminería tóxica. Esta industria es de las más contaminantes y destructivas que existen. Utiliza enormes cantidades de explosivos y cianuro. Y libera millones de toneladas de contaminantes al ambiente. Entre ellos, uno particularmente peligroso, el arsénico. El arsénico se filtra en el subsuelo, contaminando permanentemente los mantos acuíferos. El polvo con arsénico es transportado por el viento a decenas de kilómetros alrededor de las minas. Una megamina típica debasta el equivalente a 700 canchas de fútbol. Y consume en 10 horas el agua que utilizaría una familia en 20 años. Al final, el agua y el terreno quedan contaminados y son inutilizables para cualquier tipo de actividad. Para siempre. Estas empresas generan muy pocos empleos, ya que las máquinas lo hacen todo. Y por si todo esto fuera poco, pagan una ínfima cantidad de impuestos. Y no se hacen responsables de su contaminación. Actualmente, hay más de 100 mil hectáreas concesionadas a la minería en el Estado. Una o más megaminas afectarían gravemente el turismo y la economía local. Y acabarían por siempre con nuestra salud y la de nuestros hijos. En 2010, el Parlamento Europeo prohibió este tipo de minería por ser altamente contaminante. Infórmate. Di no a la megaminería tóxica. Di sí al agua. Di sí a la vida. Todos juntos por un Estado libre de megaminería tóxica. Di no a la megaminería tóxica.